Este sábado, a las 18 horas, este sábado 5 de marzo, se va a estar desarrollando un encuentro especial para mujeres donde va a estar disertando la doctora en leyes María Elena Rusitka. Bueno, María Elena es abogada, como bien lo dijimos, y bueno, hace más de 17 años, ella trabaja como misionera, está haciendo un trabajo como misionera en República Checa, además de hacer trabajos carcelarios. Es una persona muy agradable, muy especial, que consideramos que iba a ser la adecuada para estar en este tipo de encuentro. Aprovechamos el Día de la Mujer como para organizar un encuentro entre mujeres y que alguien nos ayude a encontrar un concepto de la mujer como para construirnos, no solamente personalmente, sino como sociedad. Entonces la tuvimos a ella como referente porque ella es conferencista, además, y como conoce mucho, no solamente de leyes, sino de la vida misma. La invitamos a ella para que tenga, nosotros tengamos el honor, y ella también, de introducirnos acerca del concepto de ser mujer. Yo creo que a lo largo de la historia la mujer tiene muchos altibajos en donde socialmente adoptó un concepto para seguir adelante, para ser exitosa o no. Por eso queremos compartir el sábado, no es que solamente se va a disertar o se va a escuchar una conferencia, sino que vamos a poder compartir qué conceptos tengo yo como mujer y qué conceptos no conozco que me ayudarían a mí como mujer. Y creemos que cuando la mujer realmente se levanta, se cree útil, se cree necesaria, se cree esbelta, se cree... tiene valores para sí misma, no solamente es un beneficio personal lo que consigue, sino un beneficio familiar y social. Que socialmente necesitamos mujeres valientes por todo este caos que estamos padeciendo, donde la moral es lo último que se ve, donde políticamente, económicamente, socialmente, necesitamos más que nunca que la mujer se valorice y ponga valores a lo que ella hace. Ella conoce no solamente la República Checa, sino que ha estado en otros países y además ha visitado toda la Argentina haciendo este tipo de conferencias. Se va a hacer... bueno, volvemos a repetir. Este sábado a las 18 horas en el Centro de Jubilados, está dirigido a todas las mujeres y también queremos recalcar que aquellas que tengan hijos y que no puedan dejarlos, que va a haber también un sector donde los niños van a tener juegos. Y, bueno, además de la conferencia, la idea es pasar un tiempo agradable, agasajarlas, va a haber regalos, servicio de lunch, así que, bueno, son todas muy bienvenidas. Gracias. 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 Gracias.